Bienvenidos a las frases verbales con RUN. Así que iniciemos. Vamos a empezar con RUN INTO que significa toparse o encontrarse con. RUN INTO Veamos un ejemplo. Example Ahora vamos a seguir con RUN OUT que significa quedarse sin. RUN OUT Así que veamos su ejemplo. Example Ahora vamos a seguir con RUN AWAY que significa jugarse o escaparse. RUN AWAY Ahora entonces pasemos a su ejemplo. Example The thieves run away from jail Ahora vamos a seguir con RUN FOR que significa postularse para un puesto público. RUN FOR Así que veamos su ejemplo. Example Example He will run for mayor next year He will run for mayor next year Ahora vamos a seguir con RUN AFTER que eso significa perseguir o correr detrás. RUN AFTER También entonces su ejemplo sería Example Example They can't run after the mouse They can't run after the mouse Y vamos a terminar entonces con RUN OVER que significa atropellar RUN OVER Y vamos a terminar con el ejemplo Example James was run over by a car James was run over by a car Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte También he de entrada www.cradacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés ¡Gracias! Música 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 Música